Allá van los monos Por el palo arriba, allá van los monos Los monos más viejos suben boca arriba Allá van los monos por el río abajo Los monos más viejos nadan boca abajo Los monos más viejos nadan boca abajo, y los monitos se ríen, y los monitos se ríen. La mona y el mono forman pelotera, y los monos chicos salen en carrera, y los monos chicos salen en carrera, el mono mayor va de pantalón, el mono mayor va de pantalón, y la mona vieja va de camisón, y la mona vieja va de camisón, y los monitos se ríen, y los monitos se ríen. El mono mayor va de pantalón, y la mona vieja va de camisón, y la mona vieja va de camisón, y los monitos se ríen, y los monitos se ríen.